La búsqueda de la libertad interior, liberarse de la opinión de los demás. El filósofo Lao se afirmó una vez, Preocúpate por lo que otros piensen de ti y siempre serás su prisionero. Esta afirmación refleja la profunda verdad de que la preocupación excesiva por la opinión de los demás puede limitar nuestra libertad interior y restringir nuestra capacidad de vivir auténticamente. En este artículo, exploraremos la filosofía detrás de esta declaración y cómo liberarnos de las cadenas de la aprobación ajena puede llevarnos a una vida más plena y significativa. La búsqueda de aprobación y el condicionamiento social Desde una edad temprana, los seres humanos a menudo buscan la aprobación y el reconocimiento de los demás. Esta búsqueda de aprobación puede ser un impulso natural, pero puede convertirse en una trampa cuando condicionamos nuestra autoestima y felicidad a la opinión de los demás. La sociedad a menudo impone normas y expectativas que nos hacen sentir que debemos conformarnos para encajar y ser aceptados. El costo de la prisión de la aprobación ajena La preocupación constante por lo que otros piensen de nosotros puede tener efectos perjudiciales en nuestra vida. Nos lleva a tomar decisiones basadas en las expectativas de los demás en lugar de nuestras propias necesidades y valores. Esto puede generar estrés, ansiedad y una sensación de insatisfacción crónica, ya que nunca podemos satisfacer todas las expectativas externas. La autenticidad como camino hacia la libertad La filosofía de la autenticidad aboga por la importancia de ser fieles a nosotros mismos y vivir de acuerdo con nuestros valores y creencias personales. Esto implica liberarse de la prisión de la aprobación ajena y abrazar nuestra singularidad. Ser auténtico significa tomar decisiones basadas en lo que sentimos que es correcto, en lugar de lo que otros esperan de nosotros. La importancia del autoconocimiento Para liberarnos de la preocupación por la opinión de los demás, es esencial conocernos a nosotros mismos profundamente. Esto implica explorar nuestras creencias, valores, pasiones y metas personales. Cuanto más nos conocemos, más confianza tenemos en nuestras elecciones y menos dependemos de la validación externa. La liberación interior y la búsqueda de la felicidad Al liberarnos de la prisión de la aprobación ajena, encontramos una sensación de libertad interior que nos permite buscar la felicidad de manera más auténtica. En lugar de vivir según las expectativas de otros, vivimos según nuestros propios términos y encontramos una mayor satisfacción en nuestras vidas. Conclusión La sabia observación de Emerson nos recuerda que nuestra búsqueda de significado y felicidad debe provenir de dentro de nosotros mismos, no de la validación externa. Al liberarnos de la preocupación por lo que otros piensen de nosotros, abrimos la puerta a una vida de autenticidad, autoaceptación y libertad interior. Si bien es natural buscar la aprobación y el respeto de los demás, no debemos permitir que esto se convierta en una prisión que limite nuestra realización personal. En última instancia, la verdadera libertad se encuentra en vivir de acuerdo con nuestros propios valores y ser fieles a nosotros mismos.